Muy buenas tardes. La palabra patria proviene del padre, es decir, que los legados, la memoria, la identidad, la responsabilidad, representan ciertamente un patrimonio que nos regresan a una figura querible. Sobre el papel del padre estamos hablando esta tarde. Siga con nosotros. Para mí el padre es tan importante en la relación de la familia como es la madre. O sea, hay quien dice que padre es cualquiera. Yo no creo que padre sea cualquiera como tampoco madre es cualquiera. El padre juega un rol muy importante dentro de la relación familiar y yo creo que es insustituible. Yo creo que los niños en la familia tienen que ver el patrón masculino, tanto como ven el femenino, ver el patrón masculino, sentir la seguridad de que el padre está cerca, de que el padre los apoya, de que el padre está con ellos en todo momento, de que se preocupa. Yo creo que la importancia del padre es fundamental. Y si muchas veces vemos que hay familias disfuncionales, es muchas veces porque falta precisamente el padre en ese patrón familiar. Uno de los momentos más importantes de mi vida fue cuando mi hija mayor, que ahora tiene 17 años, tenía 7 años, tuvimos que salir de Cuba para un tratamiento médico, 3 meses fuera de aquí del país, ella y yo solos, y su mamá se tuvo que quedar aquí con la niña más pequeña. Entonces imagínese usted, un padre con una hija hembra, o sea, al varón es más fácil atenderlo, peinarlo, le pones un choro, un pullover y el pelo un poco hacia atrás y ya. Pero a la hembra, imagínese, tenía que hacerle trenza, motoneta, ajustarle bien el pelo, yo no estaba capacitado para eso. Y sobre la marcha, pues un poco que sí, aprendí a peinarla, a hacerle una coleta, rabo de mula como decimos nosotros, o ponerle un cintillo. Cuando tocó el invierno a veces le decía, nena, hoy estamos apurados, hoy no me da tiempo a hacerte una trenza, un gorro y vamos para la calle, ¿no? Pero eso también lo disfruté muchísimo, o sea, aprender a peinar a la hija mayor. Yo disfruto muchísimo ser padre, o sea, yo creo que es un regalo y lo aprovecho al máximo. Incluso yo he tenido la posibilidad de trabajar fuera de aquí del municipio, incluso fuera de la provincia, y yo he puesto realmente mi responsabilidad de padre por encima de eso. ¿Por qué? Porque adquiriría entonces un compromiso de llegar demasiado tarde a la casa, o de salir demasiado temprano, y el tiempo que pasas sin tus hijos, ese tiempo no los recuperas jamás. Para mí tiene un valor tremendo ver a mis hijas acostarse a dormir, o sea, que tú le puedas dar un beso cuando se acuestan a dormir, decirle hasta mañana, de cuando estés, al día siguiente, ayudarlo entonces en los quehaceres, jugar con los niños, salir con ellos, conversar. Yo creo que para mí eso tiene un valor importantísimo y lo disfruto, lo disfruto muchísimo. O sea, para mí no es una carga tener que ir a una reunión de padres en la escuela, para mí no es una carga tener que ayudar a mis hijas a hacer la tarea, acompañarlas, por supuesto, cuando es necesario ir al hospital, también salir, pasear, divertirse. Yo creo que eso es fundamental. Y yo reitero, lo disfruto muchísimo. Ser padre es un regalo, y ojalá, ojalá que la vida me dé la oportunidad de seguir mucho tiempo más con mis hijas, ¿no? Y a los que no son padres, que cuando lo sean, lo vivan a cabalidad. Y sobre todo, que aprovechen el tiempo de estar con los hijos. Para mí, reitero, el tiempo que estoy con mis hijas no es un tiempo perdido, ni mucho menos. Al contrario, lo disfruto. Disfruto forrar las libretas el primer día de clase, forrar los libros, acompañarlas a todos los lugares. Estar cerca, para mí es una gran satisfacción. Bien, que siempre decimos que la familia es la célula de la sociedad, y dentro de ella, el padre. La importancia de la figura paterna. Le damos las buenas tardes a la psicóloga Odalis Mantilla Diepa. Buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son precisamente esas circunstancias que hacen a la figura paterna imprescindible y ciertamente importante para la familia, para esa célula fundamental? Sí, Machado. Tan importante es la figura materna como la figura paterna. Decimos que al constituir una familia en pareja, sencillamente los dos miembros de la pareja ya son la élite, ya son el espejo para la educación de los hijos y para ya definitivamente mostrar las normas y todas las características que va a tener la familia en lo adelante. La figura paterna es la encargada en todo el trayecto de la educación y el crecimiento de los hijos, desde que el niño nace o desde que ya está en la barriga, que se está engendrando, encargado de tener la responsabilidad, marchar unido a ese crecimiento. Servir, como decía, de espejo. Incorporarse a todas las tareas en la educación y el crecimiento de los hijos, también en la familia. En la manera en que el padre sea capaz de desempeñarse como miembro de esta familia, el hijo aprenderá también entonces cuál será su rol en un futuro en toda la familia. Se dice que también para las niñas, no solamente es para los varones, sino que no es solo un valor genérico, sino que de manera general para ambos sexos es importante porque según se relaciona el padre con su pareja, que es la mamá, el hijo y la hija van a aprender también lo que son las relaciones amorosas, las relaciones de pareja, la sexualidad, la identidad sexual del varón, incluso la forma de manifestar la femineidad de la hembra. En todos estos aspectos el padre tiene un factor importante. Sí, muchas veces se dice que el padre será el patrón para la niña de cómo ella va a desear que sea su compañero en el futuro y que esos son más o menos rasgos que ella va a desear en el futuro. ¿Eso es cierto? Puede tener algo de cierto, como no, porque es que es la figura paterna, la más cercana que tiene desde la figura masculina y ahí ella aprende qué es lo que se necesita dentro de la pareja, dentro del hogar. Y por supuesto puede estar idéntico o no al padre, no tiene que existir una identidad, pero sí la niña aprende a diferenciar el género, el papel, el rol y todas las funciones que desempeña la figura masculina en la pareja. Y esto la hace aprender también a discernir en cuanto a la sexualidad. Y sobre esa frase que ya es casi un lugar común, o es un lugar común, de que madre hay una sola y que padre es cualquiera. ¿Cuál es el origen? ¿Hay algo de cierto en eso o hasta dónde todo es un mito? Yo pienso que padre no es cualquiera. Padre es sencillamente la persona que sea biológicamente encargado de estas funciones, pero que también ocupe un rol social en este individuo. La figura paterna a veces se sustituye por otra persona y se tiene como padre, afectivamente, y biológicamente puede que exista otro. Por eso es que a veces se dice que madre hay una sola, que es la que tiene a veces el rol sobre sus espaldas, y padre puede ser el que la madre haya escogido para esto. Pero yo pienso que no es definitivamente así. Porque si no cumple las funciones como tal, y si no se desempeña verdaderamente como un padre, afectivamente no tiene que ser cualquiera. Tiene que ser el que cumpla estos requisitos. O sea, incluso que a manera de broma alguien me dijo una vez, tú pudieras ser un buen padre de todas formas, no importa, pero ¿a qué no sabes el número de zapatos que usan tus hijas? Ni sabes la talla que usan de las batas. Como que nosotros los padres nos preocupamos más por el tema del aporte económico y nos descuidamos de determinados detalles que no son tan detalles. De forma tradicional, al hombre se le han dejado roles fuera del hogar, específicamente, que tienen que ver con la economía, con el funcionamiento del trabajo, el cumplimiento de las tareas fuera del hogar, hacer los mandados, ocuparse de otras cosas. Y la que está directamente en las tareas más vinculadas a los niños es la madre. Pero esto es más bien una tradición. Hoy por hoy eso ha cambiado muchísimo. Y bueno, después hablaremos de todas las características. Son mayor cantidad de padres hoy los que dominan la talla de los zapatos de los niños y de las niñas. También. Bueno, sobre la repercusión psicológica para el niño y para la niña, la ausencia de la figura paterna dentro del hogar. Psicológicamente, en el desarrollo de la personalidad de un niño, está muy afectado la ausencia de una de las dos figuras. Y la ausencia del padre incluye estas consecuencias. ¿Por qué? Porque en su desarrollo integral, de manera integral, si bien las funciones del padre son importantes, el hecho de que no esté presente también ocurre el efecto contrario. En el niño se manifiestan características patológicas en su personalidad, como son el miedo, la inseguridad, baja autoestima. Muchas veces los niños en la escuela mienten y hablan de un padre héroe, de un padre con características que ellos idealizan, porque realmente necesitan ese padre. Y es precisamente porque no lo tienen que lo idealizan. Y que entonces mienten. Se dice, eres un mentiroso, eso es mentira, tu papá no es esto, tu papá está preso. A veces el padre está ausente por determinadas razones y el niño se inventa otro tipo de padre. De ahí también uno se da cuenta lo dañada que está la psicología de ese niño cuando él mismo trata de inventar en su fantasía una imagen que no existe. ¿Son problemas concretos que concurren a la consulta o a Alicia? Sí, cómo no. En la consulta muchas veces se nos transmiten, se nos remiten niños con trastornos de conducta incluso, de manera bastante seria, y que tienen mucho que ver con el mal funcionamiento del rol paterno. A veces hay hogares disfuncionales precisamente porque no se maneja un buen divorcio, es decir, un divorcio adecuadamente. Quiero decir, el padre se divorcia lo mismo de la madre que de la casa, que de los hijos. Y lo mismo ocurre con padres que están alejados por razones de trabajo, que a veces piensan que como es trabajo, que es una cosa social bien justificada, bueno, pues está también justificado el abandono del cuidado de los hijos y para nada. El cuidado de los hijos es una obligación de todo padre, trabaje o no, esté incorporado a las tareas sociales o no. Y por supuesto, cuando un niño va a una consulta, el padre tiene que estar al tanto de qué es lo que se habla, de cuáles son las orientaciones, de estar al tanto de la evolución de esa mala conducta en ese momento. Y eso es lo que va a favorecer muchas veces la evolución positiva, el pronóstico positivo. Sobre el papel del padre, ese es el tema que estamos tratando esta tarde. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Sí, para acercarnos al papel del padre, siempre resulta imprescindible conocer las implicaciones legales. Por eso le damos las buenas tardes al presidente del Tribunal Municipal en San José de las Lajas, aquí en la capital de Mayabeque, Yosmane González Madruga. Buenas tardes, Machado. Bueno, ¿cómo contempla la legislación cubana el papel del padre, los deberes y derechos del padre? Sí, como bien usted decía, el papel del padre en la legislación familiar cubana es primordial. Si vamos al concepto de familia que establece nuestro código de familia, valga la redundancia, se dice que la familia está constituida por la madre, el padre, los hijos, abuelos pudieran existir, sobrinos, eso es en correspondencia al tamaño de la familia. Ahora, el padre, legalmente dentro de esa familia y las obligaciones que tiene el padre, igual que la madre, con los menores hijos de ese matrimonio, de esa unión, y se dice que el padre está obligado, igualmente que la madre, a dar alimento, a dar una buena habitación para el menor, las buenas condiciones para esos menores o el menor, dentro de la vivienda y que no carezca de, sobre todas las cosas, el sentimiento afectivo, o sea, la educación que ha de tener el menor, en lo cual el padre juega uno de los papeles preponderantes dentro de esa familia. Si es de suponer que la mayor cantidad de los casos que ustedes conocen y que por lo menos les llegan es a partir de las rupturas matrimoniales, existe también ese otro lugar común de que el padre se divorcia de la madre y se divorcia del hijo también. ¿Qué es lo que les llega a ustedes allí? ¿Cuáles son los casos concretos? ¿Algunos ejemplos? ¿Cuál es la realidad de la dinámica cotidiana de los cubanos? Sí, como se dice, la realidad es muy rica. Todo en papel es muy bonito, existe muy lindo, pero hay que ir a la práctica, a la realidad que se está viviendo. Y sí, efectivamente, nos llegan muchos casos, y le vamos a poner un caso de cada parte, donde, por ejemplo, es un caso donde la madre concurre a la sede del tribunal para exigirle al padre que le pase pensión a sus hijos, toda vez que éste no se preocupa. Pero también ocurren muchos casos en que es la madre que una vez que se disuelve el vínculo matrimonial, ya sea de unión matrimonial formalizada o no formalizada, o sea, concurre a la sede del tribunal el padre para exigir sus derechos como padres establecidos en el Código de Familia. ¿Cuáles derechos? Sobre todo la comunicación que ha de existir entre padres e hijos. Y la madre, debido a la ruptura matrimonial, no permite que el padre se le acerque a su hijo. Y todo eso influye, por supuesto, en la educación y al desarrollo de ese menor. La madre, por supuesto, tomando siempre como base esa ruptura, como bien usted decía, si el padre le ha sido infiel y se ha disuelto el vínculo matrimonial, no hay por qué se le infiel a los hijos. Los hijos no tienen nada que ver con esa ruptura que ellos han tenido. Los hijos siguen siendo de los dos, la patria protestada sigue siendo ejercida por ambos padres, a no ser que sea privada por autoridad competente, en este caso la vía judicial. De lo contrario, ambos tienen ese mismo derecho. Tenemos casos en que las madres se ponen rebeldes, donde dicen, no vamos a permitir o no voy a permitir que usted visita al hijo, no voy a permitir que usted concurra a la vivienda, y ahí es por eso que se procede a la vía judicial. Aunque a veces incluso se ha tomado una decisión de que el padre tiene el derecho de que haya una comunicación sin limitaciones y que la madre persiste todavía en esa posición. Sí, existe razón. Nosotros tenemos en estos momentos, a raíz de la instrucción 216 dictada por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo. ¿La instrucción? 216. Instrucción 216. ¿Qué significa eso? Es una instrucción dictada por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, donde se crea un grupo multidisciplinario, donde está la presencia de psicólogos, el fiscal, los padres, se pueden llamar a concurrir, o sea, también a los parientes más cercanos, se puede decir abuelos paternos, abuelos maternos, algún tío, donde sin llegar a las formalidades que establece una comparecencia o una vista horaria en la sede del tribunal, se hace un encuentro más restrictivo, o sea, más apegado, donde se plantean estos problemas para tratar de llegar a un consenso. Sin que llegue a un juicio. Sin que llegue a la vista oral, o sea, a la comparecencia oral realmente establecida. El tribunal hace eso. Sí, para que los padres lleguen a un acuerdo en relación al régimen de comunicación entre el padre y el menor. ¿Por qué digo el padre y el menor? Porque casi siempre es la madre la que se opone a que el padre tenga este régimen de comunicación y si estamos viendo que la figura del padre es una figura importante en la célula de la familia, se llega a esa vía. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que una vez hecho este encuentro con todo este grupo, con todos estos factores, con todas estas personas especializadas en el tema, la madre, aun cuando todo esto, no acceda y se resista a ese régimen de comunicación. ¿Qué pasa aquí? Entonces, sí ya se procede a la comparecencia, a la vista oral, donde es entonces el tribunal quien va a decidir sobre ese régimen de comunicación que incluso pudiera llegar a establecer un régimen de comunicación sin limitaciones. Todo también como eso, en correspondencia a la edad que tenga el menor y a los beneficios que se le puedan dar a esos menores o el menor dentro de la vida. Es decir, los mismos que participaron en esa prevista, en ese encuentro antes de una vista oral, se ven a la obligación ellos mismos también de llevarlo, es decir, de formalizar esa vista. De formalizar y darnos a nosotros, nos aportan. Los psicólogos nos aportan casi siempre cuál es el interés del menor. Se trabaja con el niño y el niño expresa su interés, su consentimiento, y igual sucede con otros factores que intervienen. ¿Puede decidir el niño? El niño, cuando es mayor de 11 años de edad, tiene la oportunidad de decidir qué va a ser lo mejor. O sea, para aún y cuando no haya alcanzado la mayoría de edad. Pero bueno, ya es un menor que tiene cierta edad, un menor que puede tomar, hasta cierto punto, decisiones. Ya un muchacho de 11 años de edad sabe qué es lo que más le interesa. Algunas implicaciones en el orden legal sobre el papel del padre. El padre, extraordinario, buen tema, el de esta tarde, se lo aseguro. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, resultan siempre pertinentes todas las percepciones vertientes en relación con esta figura querible, el padre. ¿Cómo vemos el papel del padre en la Cuba de hoy? Esa figura extraordinariamente necesaria. Sí, hablábamos de manera general, pero realmente en Cuba se han apreciado algunos cambios lentamente. Han habido determinados factores que han influido en esto. Por ejemplo, hay programas de salud pública que incluyen al padre, desde que el niño está en el embarazo, está en la barriguita, pues se dice que está la paternidad y la maternidad consciente o responsable. Y lo incorporan ya, que se cumple de manera relativa en algunos lugares, algunos hospitales, etc. Pero hay una intención ya. También existen en determinados lugares ya el planteamiento de que la licencia está sin sueldo por un allegado, por un menor, por un enfermo. No tiene que ser precisamente de la mujer, puede ser el padre con relación al niño. Y en otras ocasiones vemos también un acercamiento del padre a todas las funciones del hogar. Ya al hombre no le da pena hacer las labores del hogar, no le da pena acompañar al niño cuando la madre está cumpliendo una misión de trabajo en el extranjero. Cuando se tiene que alejar por razones de trabajo, el hombre también adquiere determinados roles que anteriormente no asumía. Es decir, ha habido un vuelco. Si bien hay mucho que trabajar, muchísimo, muchísimo que trabajar, porque a veces la juventud se torna también un tanto machista, no solamente las personas mayores. Yo digo, actualmente en la juventud a veces se manifiestan algunas conductas que parecen de edades retrógradas, no, de otras etapas. Pero tenemos que seguir luchando con relación a esto. Si ha habido cambios, el hombre de hoy asume la paternidad de una manera más afectiva, ya no le da miedo abrazar al niño, darle besos. Llorar. Llorar, incluso en caso de un problema afectivo grande, emocionarse, demostrar las emociones, los sentimientos. Ya esto se ha mejorado muchísimo en nuestro país. Yo recuerdo cuando niño, eso de que los niños, que los hombres no lloran. Sin embargo, yo veo que un poco eso también se ha, hemos sido un poco más sinceros, ¿verdad? Hemos ganado en eso y no nos, apenas para nada, llorar en presencia de nuestros hijos. Ese tema del, del, de los hospitales, por ejemplo, de la licencia que hablabas también, me parece interesante, porque antes era como discriminando a la mujer, porque era la mujer la que tenía que realizar. En realidad, terminábamos los hombres siendo los, los discriminados. En el orden legal, estas implicaciones, estos cambios de patrones culturales, Giovanni, ¿qué implicaciones tienen en el punto de la legalidad? La legalidad se va correspondiendo siempre con las tradiciones y con los cambios culturales que se van operando. ¿Qué pasa? El derecho tiene que ir en correspondencia al desarrollo social. El derecho no puede ir detrás de la sociedad, o sea, ese desarrollo que se requiere. ¿En Cuba se va haciendo, se va cumpliendo? Se va cumpliendo. Bueno, ejemplos concretos que terminen certificando la realidad de esa correspondencia en los cambios de punto de vista cultural con la legalidad. Sí, mira, todos esos cambios que ocurren desde el punto de vista cultural influyen de cierta manera también en el orden del derecho, en el orden procesal, en el orden de la vía judicial. ¿En qué sentido? Todos estos cambios favorecen, favorecen el desarrollo de la figura paterna para ese menor. Y por supuesto, en la vía judicial pasa lo mismo. Ya no es solamente ese mito de que la madre es la madre, no, el padre también tiene sus funciones, el padre también tiene sus obligaciones, y eso se ve en la práctica. Eso se ve en los casos reales que tenemos hoy en día, donde se le dan obligaciones al padre que anteriormente quien las tenía solamente era la madre, puede ser la madre. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo la guardia y cuidado. Es un tema bastante contradictorio, donde se dice por el alcohol popular que la madre es la que siempre tiene al menor. No siempre es así. Existen muchos casos en que es el padre quien tiene que asumir esa guardia y cuidado del menor, y entonces se invertirían los papeles. Sería la madre quien tendría que establecer el régimen de comunicación. El hijo con el padre, y la madre es quien tiene que ir a visitarlo. Pero se dice que muchas veces por cuestiones especiales, cuando la madre está cumpliendo alguna sanción... Ajá. Cuando la madre es sancionada o una sanción privativa de libertad, el hijo, si tiene al padre a su lado, es un matrimonio o un nido, se queda con el padre. Es el padre quien asume toda la responsabilidad. Cuando la madre sale, como ya se decía con anterioridad, para cualquier problema de... O sea, misión, colaboración, etc. El hijo se queda con el padre. ¿Por qué ese tabú de que el padre no lo puede hacer? Es el padre quien lo tiene que levantar por la mañana para ir a la escuela. Es el padre quien tiene que asumir todos sus deberes. Y yo creo que sí que ha cambiado bastante. ¿En qué otras circunstancias también, independientemente de que esté sancionada la madre, y que la madre esté de misión, se le da la guardia y custodia al padre? Esto se ve en muy pocos casos, pero puede ser también cuando uno de los padres, en este caso la madre, se encuentra ausente del hogar por razones X. Estamos hablando de aquellas madres que abandonan a sus hijos sin dejar explicaciones, sin dejar un motivo de decir voy para aquí, voy para allá, y se pasan tres, cuatro, seis meses sin ver a sus hijos, y entonces es el padre quien asume esa responsabilidad. Y no se conoce el paradero de la madre, lo cual incurre, por supuesto, también a esa madre en delitos. Delitos que están previstos igualmente en la legislación penal vigente en nuestro país hasta este momento. Bueno, seguimos hablando sobre los patrones culturales y del papel del padre en la Cuba de hoy. En la brumosa contemporaneidad de la cambiante de la Cuba de hoy, ¿qué otras responsabilidades tiene el padre o qué importancia se le debe conceder? Y que a veces no vemos. Sí, yo insisto, yo insisto en la parte afectiva, porque definitivamente el padre tiene que marchar con la vida del niño, no importa la edad que tenga. El padre tiene que servir de apoyo siempre para que el niño aprenda, no solamente escuchando en un lugar, en un parque, en una conversación que tenga con él, por muy buena que tenga la comunicación, sino que viva, que viva definitivamente todos los momentos importantes del niño. Esto lo va a nutrir afectivamente para poder tener una personalidad de manera integral, equilibrada. Sí. En el orden legal, ¿algo que se nos vaya quedando, Giovanni? No, en el orden legal solamente, o sea, decirle a la población, a todos los que nos están viendo, que por favor no se llegue a la vía judicial. No es lo mejor para nadie, y mucho menos para un menor que no tiene nada que ver con esa disolución matrimonial, o ese vínculo matrimonial que se había establecido con anterioridad entre ambos padres. Sí, él lo está pidiendo, pero yo creo que es un clamor, y es un clamor en correspondencia con esa responsabilidad que cada padre debe tener, ese compromiso con la vida que todos tenemos, para que ciertamente, como decíamos, el legado, la memoria, los recuerdos sean el patrimonio, porque así, a partir del padre, podemos seguir haciendo y fundando patria. Yo les doy las gracias a Odalis, a Giovanni por su presencia en el programa de hoy, muchísimas gracias porque el tema siempre es apasionante, y a usted lo espero en un próximo encuentro, siempre con un tema de mucho interés. Hasta entonces. ¡Gracias!